¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Las estrellas me están llamando No nos paremos, seguimos palante Las estrellas me están llamando ¡De acuerdo que el cielo! Soy yo por el día Soy yo por la noche Ábrete los ojos Curto hox Suyo por la noche Ábrete los ojos Soy yo por el día Me suyo por la noche Ábrete los ojos Me están llamando Como te digan Estoy como en la noche Aprender los ojos Me están llamando Las estrellas me están llamando Paremos, seguimos pa'lante Las estrellas me están llamando Con esta luz, con esta luz Las estrellas me están llamando Paremos, seguimos pa'lante Las estrellas me están llamando Del cielo Las estrellas me están llamando Oh, oh, oh Me están llamando Oh, oh, oh Oh, oh Me están llamando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Ted, thank you very much Me están llamando Me están llamando Que si yo por el día Y si yo por la noche Abrete los ojos Me están llamando Me están llamando For the souls that have been lost Through this catastrophe in Puerto Rico For the souls that have been lost Through police brutality For the disappearances of the thousands Millions of women around the world All of us are a voice for that Thank you 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 Thank you